¿Qué tal, seguidores de Guardia Nocturna? Hola, soy Alberto Mariscal, nos hemos trasladado en este inicio de nuestra Guardia Nocturna a la Colonia Nuevo México, en el municipio de Zapopan. En este lugar es un polvorín, tres personas resultaron lesionadas tras una fuerte explosión que se registró en el interior del domicilio. En las imágenes son tres hombres que recicaron con lesiones bastante graves, se encuentran con quemaduras prácticamente en todo su cuerpo. Han llegado ya a las unidades de emergencia. Serán trasladados en estas tres ambulancias y se encuentran bastante graves de salud. Todo sucede sobre la calle Primero de Mayo, en la Colonia Nuevo México, en el municipio de Zapopan. Esto acaba de ocurrir, recién acaban de llegar las unidades de emergencia. Se informaba que había fuego, sin embargo, no hay presencia de llamas. Ya para lo mismo han acudido también algunas unidades de emergencia, de protección civil y bomberos. Pero, bueno, resulta ser una muy fuerte explosión. También nos informan que sí hubo fuego, pero estas fueron sofocadas rápidamente por algunas habitantes aquí de esta zona. Y, bueno, es lamentable esta situación. Las personas se encuentran muy, muy mal, muy graves de salud. Por cuestiones lógicas, no voy a mostrar todas las imágenes, porque muchas personas están convalescientes. Se encuentran muy, muy afectadas por estas quemaduras. Y, pues, prácticamente se ocuparon con quemaduras. En su totalidad del cuerpo están bastante graves de salud. No desconocemos la edad de estas personas. Sin embargo, bueno, nos informan que en este lugar se realizaban juegos, se elaboraban todos los quirotécnicos. Y es que se suscitan varias explosiones. Las mismas fueron reportadas por los vecinos a través de las líneas de 911. Y a las llegadas de los cuerpos de emergencia localizan estas personas que se encontraban ya afuera de esta vivienda. Porque algunas personas que viven en el lugar y se ayudaron a salir a estos tres lesionados. Y, bueno, ya están siendo subidos a las unidades de emergencia. ¿Perdón? ¿Puedo hacer enlace? Sí, jefe. ¿Tres lesionados, ya jefe? Ahora nos confirman. De acuerdo. Bueno, nos informan tres lesionados hasta el momento. Hemos visto que han entrado algunos elementos de sustitución civil y bombelos que han entrado al interior de esta finca. La misma ya no se encuentra en llamas. Sin embargo, las tres personas sufren quemaduras de, al parecer, de este ser dado. Es un formación preliminar. Por supuesto, se nos han brindado. Vemos algunos bomberos que están ingresando todavía con algunas mangueras. No se observa fuego. Sin embargo, lo que sí se reportó fue varias explosiones aquí en este lugar. Tres personas lesionadas. Hay familiares en la escena. Y, bueno, ya escuchábamos que se lamentaban bastante sobre este lamentable hecho que ocurrió aquí en la colonia Nuevo México, en el municipio de Zapopan. Ya estas personas están siendo atendidas a bordo de las ambulancias. Y, por supuesto, serán trasladadas a un hospital para su atención. Se encuentran muy mal de salud. Se aprecia que tienen quemaduras prácticamente en todo el cuerpo. Bueno, ya vemos aquí la llegada de otra de las camillas con otro de las personas que, bueno, sí, bastante quemadas se ven. Prácticamente en su totalidad sufrieron quemaduras. No apreciamos la edad de estas personas. Sin embargo, pues, relatan algunos vecinos que aquí se dedicaban a elaborar pirotecnia. Se reportaron al menos tres explosiones a través de las líneas del 911. Y es que a la llegada de las unidades se encuentran a dos de los lesionados ya afuera. Los mismos fueron ayudados por algunos vecinos. Quienes los extrajeron del lugar también nos informan que, pues, ayudaron a cofocar en un principio las llamas. Sin embargo, ya no se aprecian, no se aprecia a fuego. Y, bueno, se han adentrado algunos bomberos. Han ingresado algunas líneas de agua con las que en estos momentos seguramente están realizando labores de enfriamiento de la zona. No sabemos si aún existe riesgo de explosión. No obstante, nosotros estamos guardando la debida distancia hasta que las autoridades aquí así no los hagan o nos indiquen que nos retiremos del lugar. Por supuesto, estaremos acatando aquella orden. Sin embargo, hasta el momento, pues, aquí estamos donde están las ambulancias atendiendo a estas tres personas. Es información preliminar. Son tres hombres. Ignoramos las edades. Sin embargo, les decía, en este lugar, en la colonia Nuevo México, en el municipio de Zapopan, se dedicaban a realizar, elaborar pirotecnia. Siguen llegando ambulancias. Siguen llegando ciudades de emergencia. Están, pues, aquí, tomando esfuerzos para permitir la entrada de las ambulancias. Como les decía, ya son cuatro ambulancias en el lugar. Sin embargo, pues, de manera preliminar, nos informaban que había tres lesionados. No se descartan más lesionados, por supuesto. Si están llegando más ambulancias, por algo, algo será. Nosotros estaremos pendientes a que las autoridades nos brinden más información sobre lo que aquí ocurrió. Y mañana temprano, por supuesto, estaremos presentando la información con lujo de detalle en el noticiero de guardia, en el Tuna Express. Nosotros continuamos aquí en la escena presentándoles las imágenes de esta explosión en un polvorín en la colonia Nuevo México, que recién acaba de ocurrir. A nosotros apreciamos tres personas a bordo ya de tres ambulancias. Cuatro, cuatro personas nos están informando. Cuatro hombres severamente quemados tras una explosión en un polvorín aquí en la colonia Nuevo México, en el municipio de Tapoacán. Hay familiares, sensiblemente, visiblemente afectados por este lamentable accidente que ocurre en la colonia Nuevo México. Y, bueno, ya están controlando esta situación. Bueno, apreciamos que en este momento aún continúan los paramédicos brindando atención de primeros auxilios a uno de los mencionados que se encuentra en esta unidad SAMU de Jalisco, que se ha sumado a las labores de ayuda para estas personas que sufrieron graves quemaduras tras una fuerte explosión en un polvorín en la colonia Nuevo México. Bueno, las autoridades nos están indicando que nos retiremos del lugar. Por supuesto, nosotros estamos acatando esta indicación. Estaremos desde este punto. Sin embargo, recuérdelo, mañana temprano podrás encontrar todas las imágenes, el resto de la información, el saldo final de este lamentable accidente que ocurre en un polvorín de la colonia Nuevo México. Mañana temprano podrás encontrar la información a detrás de las imágenes en el noticiero de Guardia Nocturna Expreso. Para las personas que recién se conectan a esta transmisión en vivo, estamos en la colonia Nuevo México. Esto es sobre la calle 1 de noviembre, en donde se registraron al menos tres explosiones. Estas fueron reportadas a través de las líneas de emergencia de la llegada de las primeras unidades. Encuentran a tres personas, ya encuentran a tres hombres que sufrieron quemaduras en prácticamente todo su cuerpo. Nos informan que uno de los lesionados previamente fue trasladado por sus propios medios a un puesto de socorro. Por eso suman cuatro los que nos informan. Cuatro lesionados. Uno de ellos fue trasladado por sus propios medios, por familiares a un puesto de socorro cercano. Y a bordo de las unidades, de estas unidades de servicios médicos municipales, hay tres hombres lesionados. Debido a la condición, la gravedad de las quemaduras, no podemos apreciar exactamente la edad. Sin embargo, sí se ve que son tres hombres. Estaremos nosotros investigando, indagando más en lo ocurrido. Mañana temprano estaremos informando con lujo de detalle en el noticiero de Guardia Nocturna Expresa. Están realizando las ambulancias, algunas mandiobras para poder salir de este lugar, debido a que quedaron aquí bastante justo este camino de salida. Y bueno, están ya preparándose para llevar al primero de los lesionados al puesto de socorro más cercano. Se ve, o se aprecia, que la salud de estas personas es bastante grave. Se puede ver que sufrieron quemaduras en prácticamente todo el cuerpo. Todo esto a raíz de al menos tres explosiones que se reportaron a las niñas de emergencia. Se informaba que hubo fuego, no obstante, algunos vecinos se sumaron a las labores de rescate aquí de estas personas y nos indican que ayudaron a sofocar las llamas. Sin embargo, vemos que bomberos aún continúan ingresando líneas de agua con las que seguramente están realizando labores de enfriamiento aquí en esta vivienda que ven al fondo en las imágenes. Se trata de un polvorín en donde elaboraban estas personas pirotecnia. Por supuesto, hasta el momento se desconocen las causas de dicha explosión. No nos han brindado mayor información. Por supuesto, en este momento se siguen realizando las investigaciones. Y bueno, ya vemos la primera de las ambulancias que lleva uno de los lesionados. Imagen bastante fuerte. Se encuentra bastante grave de salud esta persona que ya está siendo trasladada en estos momentos a un puesto de socorro. Para las personas que recién se unen a esta transmisión en vivo, nos encontramos en la Colonia Nuevo México, en el municipio de Zapopan. Esto sucede sobre la calle, primero de mayo, primero de noviembre, perdón, y la Colonia Nuevo México. Veo algunos comentarios de algunos de nuestros usuarios. Edgar Gallegos dice, me rompió los cristales. Pues sí, como les indicaba, se reportaron a las líneas de emergencia por lo menos tres explosiones. Por supuesto, si usted tiene mejor información, todo esto es lo que nos han brindado hasta el momento las autoridades. Háganoslo saber a través de nuestras redes sociales. Estaremos con mucho gusto leyendo sus comentarios respecto a este lamentable hecho que sucede en la Colonia Nuevo México, en el municipio de Zapopan. Aún continúan las labores de enfriamiento de parte de elementos de protección civil y bomberos que están bombeando agua al interior de esta finca que era utilizada como polvorín. Y bueno, se desconocen hasta el momento las causas que originaron este accidente que deja como saldo preliminar de cuatro personas con severas quemaduras en prácticamente todo su cuerpo. Aún están atendiendo dentro de estas ambulancias que ven en las imágenes. Aún están guiando atención de primeros auxilios a estas personas. Hay dos en la escena, dos hombres con severas quemaduras. Ya están a bordo de estas unidades de estas ambulancias de servicios médicos municipales. Están siendo atendidas. Se les está brindando la atención de primeros auxilios oportuna. Sin embargo, pues su condición de salud es bastante grave. Se veía que incluso tenían pedazos de piel colgando es una situación definitivamente lamentable. Un hecho que pues también desafortunadamente se ha repetido ya en varias ocasiones como hemos dado cuenta en nuestra información. Hechos similares en donde por un descuido por faltas a la normativa de explosivos se caen en omisiones y se generan este tipo de tragedias. Para las personas que apenas se conectan a esta transmisión en vivo nos están preguntando qué es lo que ocurre. Es una explosión en un polvorín. Esto sucede en la colonia Nuevo México en el municipio de Zapopan. Esto es sobre la calle primero de noviembre. En este lugar se reportaron al menos tres explosiones y bueno como nos han informado algunos de nuestros usuarios incluso nos señalaban que algunos de los de los cristales aquí de los vecinos se rompieron tras estas fuertes explosiones. Bueno han colocado un acordonamiento es para nuestra protección. Nosotros nos estamos poniendo detrás de este acordonamiento. y bueno ya aquí estamos acatando las indicaciones de los expertos en seguridad. bueno estamos ya aquí a salvo detrás del acordonamiento aquí aunque bueno me dicen que en este lugar estamos a salvo de las labores que están realizando bueno indicaciones de elementos de protección civil nosotros nos encontramos dentro de este perímetro que se ha colocado para que nosotros podamos seguir documentando este lamentable hecho que sucede en la colonia en la colonia Nuevo México en el municipio de Zapopan es un polvorín en el cual se ocurrieron al menos tres explosiones tres fuertes explosiones según se indican algunos de los vecinos incluso se rompieron algunos cristales de algunas viviendas aquí cercanas según nos señalan en nuestros comentarios y bueno cuatro personas es el saldo preliminar la primera fue llevada por familiares a un puesto de socorro cercano y tres de los tres hombres restantes que se encontraban en el interior fueron sacados por vecinos y fueron también ayudar se sumaron a las labores para sofocar el fuego que se originó dentro de este polvorín y a la llegada de paramédicos ya los encuentran afuera y son ya subidos a las ambulancias y en estos momentos se les está brindando la atención de primeros auxilios serán trasladados a un puesto de socorro para su completa evaluación sin embargo aunque no nos han platicado mucho del estado de salud de estas personas se aprecia que están bastante graves de salud se les puede apreciar que incluso presentan quemaduras en prácticamente todo el cuerpo se les veía incluso algunos pedazos de carne colgando por la misma condición en la que se encuentran estas personas no pudimos apreciar la edad aproximada están bastante bastante quemados y bueno quedan dos ambulancias estas dos ambulancias que ven que ven en las imágenes se preparan para trasladar a estos dos hombres a un hospital todo sucede en la colonia Nuevo México en el municipio de Zapopan calle primero de noviembre en un polvorín que registró al menos tres fuertes explosiones ahí va otra la unidad SAMU de Jalisco que se sumó aquí a las labores para prestar atención médica a estas personas que sufrieron graves quemaduras tras esta fuerte explosión al fondo resta una ambulancia en la escena una ambulancia con un hombre también que sufrió graves quemaduras como les decía al momento que nosotros en guardia nocturna llegamos al lugar pudimos apreciar que los tres hombres que se encontraban en este lugar se les podía apreciar incluso pedazos de carne que les colgaban se encuentran muy graves de salud sufrieron quemaduras prácticamente en todo el cuerpo esa es la información que tenemos hasta el momento nosotros por supuesto continuaremos en la escena indagando más en lo ocurrido mañana temprano estaremos brindando la información a detalle así mismo podrás encontrar todas las imágenes en el noticiero de guardia nocturna express el saldo hasta el momento de estas explosiones que ocurrieron en un polvorín aquí en la colonia de nuevo méxico en zapopan es de cuatro personas gravemente lesionadas quienes sufrieron quemaduras prácticamente en todo el cuerpo yo soy Alberto Mariscal agradezco el favor de su atención continúe pendiente nosotros seguimos recorriendo las calles de la zona metropolitana de Guadalajara para que usted esté bien informado